Muy buenas tardes. Creo que alguna que otra vez lo he expresado aquí en este canal, pero se lo voy a volver a repetir a gente que parece que es que nos quieren engañar con el lenguaje. Hacen juegos de malabares y pretenden hacernos pasar a los demás por idiotas. Esto es, por ejemplo, muy de Pablo Iglesias, pero en este caso lo perpetra el señor Jorge Javier Vázquez, que hoy en el programa de Ana Rosa Quintana confiesa que él no es independentista, pero curiosamente, y aquí está el quito de la cuestión, dice que él quiere el referéndum. A ver, esto es el mismo mensaje de Pablo Iglesias. Dice, yo no quiero que España se separe, pero quiero que haya referéndum. Oiga, pues señor, vamos a ver. Insisto, si usted quiere que haya referéndum, es que usted, la verdad, que en cierta medida no debe estar contento con estar dentro de España. Porque, hombre, nadie que esté a gusto con España pretende que se monte un referéndum. Ustedes se imaginan en un matrimonio que, pues mira, estoy muy bien contigo, cariño, pero voy a hacer un referéndum a ver si nos divorciamos, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Jorge Javier, por favor, vamos a ver. Entiendo que tú, por una cuestión económica, por una cuestión de que estás trabajando en un medio nacional, no te interesa vender la idea de que eres independentista. Pero, claro, al mismo tiempo también, siendo catalán, no te interesa vender la idea de que estás vendido a los intereses de ese Estado opresor, de esa España franquista. A ver, Jorge Javier, que no. O lo uno o lo otro. Pero las medias tintas en estos casos no valen, Jorge Javier. Entonces, ¿os está a favor de España? Y ¿os está a favor de España? ¿No os está a favor de un referéndum? Y si no os está a favor de la independencia, pues evidentemente lo dices. Soy independentista y quiero el referéndum y me quiero largar de España. Y al mismo tiempo también, pues te largas de Telecinco. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves. ¡Gracias!